Robando el alma está, a el aire al cielo Robando el alma está, sabiendo que te quiero Robando el alma está, a el aire al cielo Robando el alma está Tengo un nudo que no aprieta, tengo siempre luna llena Tengo son y tengo paz, tengo la excusa perfecta Pa' volvernos a encontrar